Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro servicio de oración este Domingo de Cristo Rey. Los extrañamos mucho y los tenemos en nuestras oraciones. Lamentablemente, hemos tenido que cancelar nuestras misas al aire libre debido al aumento de casos de COVID en nuestra ciudad. Estos servicios estarán siendo cancelados hasta nuevo aviso y una vez que la situación mejore, les haremos saber a través del correo electrónico o de nuestro grupo de WhatsApp. Por lo pronto, unámonos a nuestras oraciones y canciones. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. Oremos todos, Dios Omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luché por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón, te entre perdón. Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando siempre la alegría, la amistad, vendrá el amor. Cuando viva en tu unión con los demás, heredé Dios. Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Dios omnipotente y eterno, cuya voluntad es restaurar todas las cosas en tu muy amado Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Concede de tu piedad que todos los pueblos de la tierra, divididos y esclavizados por el pecado, sean libertados y unificados bajo su reino de amor, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 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 en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y dará el rey a los que estén a su derecha. Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Anduve como forestero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron. Estuve enfermo, y me visitaron. Estuve en la casa, y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forestero, y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa, y te la dimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la casa, y fuimos a verte? El rey les contestará. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego, el rey dirá a los que estén a su izquierda. Apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed, y no me dieron de beber. Anduve como forestero, y no me dieron alojamiento. Sin ropa, y no me la dieron. Estuve enfermo en la cárcel, y no vinieron a visitarme. Entonces, ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o como forestero, o falta de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? El Señor, lo que no hicieron por uno de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El Evangelio del Señor. Te la amamos, Cristo Señor. Oremos, sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Señor nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Amén. Si la única oración que has dicho en toda su vida es gracias, será suficiente. Esta cita, a menudo atribuida al Maestro Eckhart, es un pensamiento encantador. Pero, a la luz del Evangelio de hoy, no estoy segura de que sea cierto. Si tan solo pudiéramos seguir las instrucciones del Salmo de hoy, lleguemos ante su presencia con alemanza, vitoreándole con cánticos, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su dejeza y ovejas de su mano. Si la gratitud es todo lo que se requiere de nosotros, entonces, quizás no sea tan malo que nos digan que somos como ovejas. De hecho, a la luz del Evangelio, solo podemos esperar que seamos ovejas. Las ovejas de esta palabra alimentan a los hambrientos, acogen a los foresteros, cuidan a los enfermos y a los encarcelados, y luego heredan el reino preparado desde que Dios hizo el mundo. Nos gusta pensar que somos las ovejas aquí, pero sabemos la verdad, que somos ovejas y cabras, según el momento. Incluso podemos ser ambos al mismo tiempo. Por cada vez que regalamos ropa a los necesitados, hay al menos un par de ocasiones en las que compramos más para nosotros mismos, sin pensar necesariamente en quién hizo esa ropa, o qué tan bien vestida o alimentada están. Podríamos dejar que un miembro de la familia venga a vivir con nosotros, pero, ¿qué probabilidades hay de que ofrezcamos la misma bienvenida a un forestero? Y es aún más difícil saber cómo dar ahora, en estos tiempos de pandemia. Por supuesto, a veces, escuchamos lo que Abraham Lincoln llamó los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Pero hay tantas veces en las que estamos demasiado asustados o abrumados o simplemente somos demasiado judiciosos para ser generosos. Incluso si quisiéramos satisfacer todas las necesidades que vemos, sabemos que no tenemos los recursos para hacerlo. Ahí es donde entra la oración. Y no solo las oraciones de gratitud. Porque a veces es difícil saber cómo dar con eficacia. Necesitamos algo más que nuestras buenas intenciones. Necesitamos discernimiento. Necesitamos oración, especialmente cuando no tenemos mucho para dar. Entonces, oramos pidiendo sabiduría para saber qué hacer con lo que tenemos. Y cuando cometemos un error, pedimos el valor y la sabiduría para hacerlo bien la próxima vez. Quizás eso es todo lo que podemos hacer. Pedir la misericordia de Dios y seguir intentándolo. Parece preferible a las otras opciones. Podríamos tratar de decidir por nosotros mismos quién es una oveja y quién una cabra. Pero como deja claro esta lectura, el papel de juez no nos pertenece. Solo podemos esperar ser juzgados por hojas más justos y misericordiosos que los nuestros. Ante las abrumadoras necesidades del mundo, la mayoría de nosotros elegimos la opción número dos. Y nos conformamos con la gratitud. Decidimos que sentirnos bendecidos por lo que tenemos es suficiente. No hay nada de malo en estar agradecido, pero falta algo si nuestra respuesta se detiene allí. Jesús no dijo, Yo tenía hambre y estabas agradecido por lo que tienes. Yo tenía sed y te llamaste bienaventurado. Como dice la escritora Lillian Daniel, Cuando somos testigos del dolor y nos declaramos afortunados, nos hemos quedado muy cortos de lo que haría Jesús. Los hambrientos no se alimentan, los sin hogar no se refugian, el mundo no cambia, porque las personas que lo están haciendo bien se sienten afortunadas. Necesitamos más. Hay otra opción, por supuesto. Podríamos negar que alguna vez habrá un juicio por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Podríamos aferrarnos a la misericordia con ambas manos y olvidarnos de la justicia. El problema con eso es que hace que Dios sea indiferente a las necesidades humanas. ¿Realmente queremos un Dios que no tenga ninguna intención de hacer las cosas bien? La mayoría de nosotros daría la bienvenida a un mundo donde ya no estemos cautivos de los criminales codiciosos y donde aquellos que causan sufrimientos innecesarios se ven obligados a pagar. La dificultad es que no sabemos cómo mantener la justicia y la misericordia en la misma mano. La mayoría de los días sentimos que tenemos que elegir, y la mayoría de los veces decidimos sobre la justicia para los demás y la misericordia para nosotros. Descubrimos que es casi imposible comprender dos cosas a la vez. Que como seres humanos podemos ser generosos y egoístas. Que podemos ser ovejas y cabras. Gracias a Dios, servimos a un salvador que puede mantener juntas la justicia y la misericordia. Que puede vernos a todos a la vez. Seguimos a un pastor que dio su vida tanto por ovejas como por cabras. Por los de su derecha y por los de su izquierda. Nuestro Rey no sea parte de nosotros. En nuestra pobreza, en nuestra debilidad. Nos reclama a todos como miembros de su familia. Y espera más de nosotros de lo que jamás creímos posible. Podemos rejocijarnos hoy. Porque tenemos un Dios que nos hace responsables. Pero cuya misericordia también es eterna al mismo tiempo. Si Dios puede sostener las profundidades de la tierra en su mano. Y si somos las ovejas de la mano de Dios. Como se nos dice en el Salmo de hoy. Entonces quizás podamos dejar de preocuparnos por si terminaremos a su derecha o a su izquierda algún día. Y así comenzar a sacar lo mejor de donde estamos ahora. Durante esta temporada de Acción de Gracias, mientras horas, te invito a preguntarle a Dios. ¿Cómo puedo ayudar a alguien más necesitado esta semana? ¿Alguien que tiene hambre o necesita ropa o que está enfermo o sartario? ¿Cómo puedo ser generoso con mi tiempo, mis talentos, mi dinero? ¿Cómo puedo devolver algunas de las bendiciones que se me han dado? En el nombre de aquel que es digno de nuestro agradecimiento, pero que no pensaría en dejarnos de tenernos allí. Amén. Con todo el corazón y con toda la mente, oramos al Señor cantando. Escúchalo, Señor. Óyelo, Señor. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios, y por la unidad de todos los pueblos, oramos al Señor. Escúchalo, Señor. Óyelo, Señor. Por los gobernantes de las naciones, y por todas las autoridades, especialmente por la transición política en nuestro país, y por la paz en nuestros países de origen, oramos al Señor. Escúchalo, Señor. Óyelo, Señor. Por esta ciudad, por todas las ciudades y comunidades, y por los que viven en ellas, oramos al Señor. Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y el deseo de conservarla, oramos al Señor. Escúchalo, Señor. Escúchalo, Señor. Óyelo, Señor. Con nuestras familias, amigos y vecinos, para que libres de ansiedad vivan en gozo, paz y salud, oramos al Señor. Por los ancianos e inválidos, los veídos y cuérfanos, por los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, especialmente aquellos que sufren por el coronavirus, oramos al Señor. Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oramos al Señor. Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos, especialmente por quienes han falecido por el coronavirus, oramos al Señor. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación. Oramos al Señor. Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche. Oramos al Señor. En la comunión de Abano y de todos los santos y santas, encomendémonos los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo nuestro Dios. Escúchanos, Señor. Dios, Dios, Señor. Dios omnipotente, que conoces nuestras necesidades antes de que te imploremos. Ayúdanos a pedir solamente lo que esté de acuerdo con tu voluntad y concédenos aquellas cosas buenas que no nos atrevemos a pedirte o las que por nuestra ceguedad no sabemos pedirte. Por amor de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos a Cristo el Rey. ¡Viva Jesús, el Rey que está en el cielo y aquí en la tierra! Jesús, el Rey que está en el cielo y aquí en la tierra. cada mañana. ¡Viva Jesús, el Rey! ¡Viva Jesús, el Rey! ¡Viva que viva siempre, que siempre! ¡Viva Jesús, el Rey! ¡Viva Jesús, el Rey! ¡Viva aquí conmigo, está conmigo, el lado de la fuerza! ¡Viva! ¡Viva Jesús, el Rey que está en el cielo y aquí en el cielo y aquí en tu camino! Viva Jesús el Rey Viva el amor del Padre que yo lo siento aquí muy dentro Viene aquí conmigo, está presente y me da la fuerza Crece como tu hermano, como tu amigo y está en tu mente Viva Jesús el Rey Viva Jesús el Rey Viva que viva siempre que siempre Viva Jesús el Rey 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 Viva Jesús el Rey